El IBEX ha cerrado este viernes con leves caídas a pesar del empuje de IAG en Melia y las eléctricas. La semana no ha sido muy positiva para el selectivo español, que se ha dejado en los últimos 7 días cerca de un 1%. El lado bueno de la jornada se lo lleva a IAG. El mercado está celebrando el cambio que se ha producido en su cúpula directiva y los títulos de la aerolínea han registrado un incremento cercano al 4,5%. La que no está pasando por un buen momento es una de sus competidoras, Boeing. Al cierre del mercado europeo se está dejando un 1,6%. El motivo? Se han filtrado unos mensajes internos muy críticos con los diseñadores de los 737 MAX, donde se reina la tranquilidad sin Wall Street. Los últimos datos de empleo han sido la excusa que ha necesitado la bolsa estadounidense para seguir marcando máximos nunca vistos. En otros mercados, el barril de Brent sigue estabilizado en los 65 dólares, mientras que el euro se cambia a 1 dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video